Año a año siempre recordamos a estas familias que llegaron en 1913 en busca de la crianza de su familia, de trabajar y demás. Es lícito honrar en estos festejos a los valientes hombres y mujeres que hace más de un siglo, precisamente 111 años, decidieron dejar su hogar en busca de nuevas oportunidades y un futuro mejor. Demostrando así una valentía inquebrantable, un espíritu pionero, lo que les permitió sentar las bases de la próspera y unida comunidad que hoy demuestran ser. Su legado vive en cada uno de ustedes, vive y está presente en nuestra cultura y en el amor por esta tierra que los acobijó. Hoy los invito, como año tras año, a continuar por este camino que los ha llevado a fortalecer vuestra comunidad, a fomentar la unidad y la diversidad y promover el intercambio cultural que enriquece la vida de todos nosotros. Han pasado 111 años y hoy, como todos los años, nos estamos citando en este emblemático lugar. Aquí fue el reencuentro con los criollos de la zona, los cuales hoy están representados por distintas aparcerías locales y de distintos lugares que han venido a marcar su presencia y realizar el desfile desde aquí a San Javier. Agradeciendo a quienes con la presencia estimulan a mantener vivas las tradiciones de esta hermosa localidad.